Podremos comprar y vender nuestras skins en el nuevo mercado de Rainbow Sixage o en el nuevo Marketplace Amigos, bienvenidos a este videito en el que vamos a ver justamente todo esto de aquí Es una tienda que va a estar disponible, se supone, para el año 9 de Rainbow Sixage Va a ser un Marketplace en el que podemos vender y comprar skins a cambio de una pequeña transacción ¿Vale? Un pequeño, ¿cómo decirlo? Un pequeño impuesto que vamos a tener que pagar Creo que tenemos que pagar un 10% de lo que compremos, que me imagino ¿Vale? Ahora lo vemos por aquí como será No han detallado demasiado, pero tendremos que pagar como un 10% por comprar algo y tal Pero bueno, se comprará con Kratos R6 y se venderá todo en Kratos R6, os lo parece ¿Vale? Va a ser una tienda externa la que tenemos en el juego ¿Vale? Vamos a ponerlo desde el principio y vamos a verlo Pero entonces, tiramos todo esto en directo, ¿vale? Por si lo he dicho, por si las moscas Vale, entrará obviamente, como he comentado, si no lo he comentado, lo digo Entrará en beta y estará limitado a un pequeño grupo de jugadores Así que registraros, tendréis el enlace tanto abajo en la descripción como en los comentarios ¿Cómo? Luego aparecerá un pequeño QR, ¿vale? En el que podréis registraros Estamos felices de anunciar que lanzaremos Siege Marketplace Así que durante 8 años hemos lanzado cientos y miles de skins en Rainbow Siege Este es un lugar donde podrás comprar y venderse skins Queremos darte la posibilidad de vender las skins que ya no quieras Y comprar skins que ya no puedes conseguir en la tienda Podrás registrarte en esta tienda, justamente en este QR ¿Vale? Igualmente tenéis el link abajo Si no lo queréis copiar, lo tenéis aquí para copiarlo ¿Vale? Lo he dicho, vamos a ver qué más comenta Pero veis lo que ya hemos dicho, no han dicho demasiado Este Marketplace estará disponible en el navegador a través de la PC o el teléfono Todas las transacciones se harán a través de... Es que aquí dice de... De la plataforma de Rainbow Six Credit Eso de momento no existe, ¿no? Para nosotros, es decir, nosotros compramos todo a través del juego Como tal, pero aquí dice que será Digamos todo en la plataforma de Rainbow Six Credit Pero cosa que no... De momento creo que no tenemos O eso creo, igual lo estoy confundiendo, ¿vale? Seleccionaremos jugadores para darnos retroalimentación Probaremos el futuro antes de lanzarlo por completo en el año 9 Lo he dicho Es lo que vamos a tener Eso sí, es la primera vez que hacen esto Yo ya he llevado muchos años pidiendo un mercado de skins justamente para esto No sé si es lo que necesitamos o lo que quiero exactamente Pero el hecho de que... Qué skins se van a poder comprar y qué skins se van a poder vender ¿Vale? Se supone que son, según ha dicho Van a poder comprar y vender todas las skins que actualmente no están en la tienda Pero eso significa que van a ser las skins que sean también de DLC Con los DLC me refiero a la temporada ¿Por qué digo esto? ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de la X Venga, Seleccion, que yo lo vea o me enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Porque según las filtraciones Decían que no se van a poder vender o comprar skins que sean de DLCs Y digo, ¿Entonces qué cojones vas a poder comprar una skin de esta que te tocan las alfa packs sin más? ¿Sabes? En plan, ¿para qué? Pero no sé, esto que he comentado ahora es justamente de filtraciones Por eso no estoy seguro de que sea cierto ¿Vale? Ya que aquí lo único que he comentado es que va a estar en fase beta En el comienzo de esta temporada número 4 No va a estar para todas las personas Por eso hay que registrarse Yo ya me he registrado De hecho lo que he hecho ha sido registrarme con varias cuentas Tanto yo, como Raiden Como varios de los allegados que tengo como tal Para que en caso de que no me toque a mí A ver si hay suerte y le toque a ellos Y así la pueden probar Y así pueden hacer yo contenido sobre ellos ¿Vale? En caso de que pueda hacerlo En caso de que pueda grabar y conseguir esas cositas ¿Vale? Me gustaría poder saber mucho más de esto Pero obviamente de momento no sabemos nada Esperemos que en un futuro no muy lejano Aunque al igual que de Jayer en el directo Gente Teniendo en cuenta que esto va a ser Una tienda donde va a haber dinero real Y con ese dinero real me refiero a que va a haber créditos R6 por medio Los créditos R6 son la manera oficial de Ubisoft ¿Qué pasa? Si ya en el evento cuando tuvieron un error Y ellos perdían 30 créditos R6 por cada alfa pack y tal Y tardaron literalmente hora y media en solucionarlo Para que aquí no haya ningún tipo de problema Si ellos pierdan dinero Yo creo que van a tardar muchísimo tiempo en que esto salga ¿Vale? Aunque lo he dicho Si dicen que van a lanzarlo para el año 9 Hostias Yo personalmente me gustaría que estuviera para allá Pero dudo mucho que esté hasta mínimo La tercera temporada o la cuarta del año que viene ¿Vale? Más que nada por eso Creo que van a estar muy seguros Cuando lancen la aplicación De no perder absolutamente ni un solo crédito R6 de su parte ¿Vale? Porque si Para ellos como tal Porque lo comenté ayer Dicen ya pero ¿De qué les sirve a ellos? Que nos gastemos 10% de los créditos R6 Si para ellos son gratis Ya pero el que nos quiten a nosotros ese 10% Significa que tengamos que comprar nosotros más Porque nos han quitado un 10% ¿Sabes por así decirlo? Pero bueno Amigos Os dejaré un vídeo justo ahora de fondo Para que podáis Bueno Para que podáis ver un gameplay bastante potente Que grabamos todos estos días Y nada más Dejadme en los comentarios que os parece Sobre todo Cositas que comentaron ayer ¿Podré comprar Black Eyes? A saber ¿Podré venderlos? A saber ¿Podré comprar skins de temporada que ya no están disponibles? A saber Caramelos Tengo 100 amuletos ¿Los podré vender todos aunque sea una caca? Como poder No lo sé Yo me imagino que sí Yo ayer estuve calculando Digo Tengo 900 amuletos Si los vendo A unos 50 créditos cada uno Son un pastizal La verdad Pero Es que no sé cómo funciona todo realmente ¿Vale? Así que de momento hay que esperar Podemos Realmente ponernos a pensar En absolutamente todo De que podemos comprar Que podemos vender Yo voy a hacer tal Pero de momento todo es Bueno mentira no Todo es imaginación Todo es algo incierto Pero bueno Lo dicho Adiós con este vídeo Así que sí Pues no Hasta ahora amigos Like arriba Sigan viendo Vale Ari Si me abren aquí atrás Me avisas ¿Vale? Estoy con la cámara De maestro He puesto la cámara aquí gente Porque lo normal que suelen hacer Es ponerse aquí atrás ¿Vale? Hay gente en la puerta ¿Eh? Sí Sí Quiero jugar full torretitas ahora No me fío mucho Toma Esa bomba Bueno Vamos a los disparos Como suena Esa bomba tú Es la puerta Es la puerta Ahí hay Ahí hay Ahí hay Ahí hay Me ganó Es la puerta ¿Me había muerto? Ok Sí Qué bueno Pasa que no sé Si me viene De arriba Vale Para que yo sepa Vale estoy apuntando Para allá Nadie me hace puerta Yo tengo cámara Vale Vale Dos pies en pique Unos puertas seguramente Estaba dejando escalera Me rompí la cámara Puertas de A Me imagino Sí Bueno pique Son pique Hasta el otro Tío Tengo un rojo Total Ah Guantado Uno tirado Epa Bien Funcionó A ver No voy a engañaros Quería haberlo matado Con el Con el chasercito Aquí plantado Cabrón No atraviesa esa pared ¿No? No me refiero aquí Aquí Pero no se ve que se había puesto A plantar hace tanto Porque cuando yo empecé a pegarle Yo he llevado un rato Plantando Eso no dije nada Pero no sé que sabía No no Es que estaba Estaba viendo las otras cámaras Tío Porque digo Si se han ido de aquí Y no las he visto Digo Lo mismo es que van a rotar Otra bomba O algo No pasa nada No pasa nada Venga va Pero viene el juego maestro Que es lo que quería Que era ya pinchar a la gente Realmente digo El tema de la sensibilidad De la cámara de maestro Cuando van a cambiar Está muy alta Está muy alta ¿No? Sí, sí Está muy alta Porque es la misma sensibilidad Que tú tienes al moverte Jugando ¿Sabes? Con la de movimiento Y esa yo la tengo altísima Luego para puntar es diferente Es mucho más baja Y en consola ya te cagas ¿Sabes? En consola Es una barbaridad Tío Cuando veo muchas veces Los clips así De la gente en consola Y te digo Hostia Es con la sensibilidad Por las nubes Vale ¿Dónde lo ponemos? Vale Bien No han cerrado aquí No puedo subir aquí ¿Verdad? No Que si he pensado Igual planto agua Para plantar aquí ¿Puedo plantar aquí la esquina? Sí Esa derecha no Esa es cierre Así que Y esta ¿Dónde coño la pongo? Suele plantarla aquí Y acá De hecho aquí Y hace Pía bien entero Aquí mismo Va a quedar Va a tener todo el ángulo Desde ventana ¿Vale? Tendré que hacer Una cosa de aquí Vale Tengo esta Vale 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 Es que así puedo ver Ay no puedo ver del todo Espérate Ahora ya pues debería ver todo bien Ahí está Si entraba a plantar allí Sí que puedo Que ocurre esto No voy a recargar todo bien ¿Me escudo? Bueno El ya es muerto Ok no he podido No he podido Voy Vale Vale he muerto Una al fondo No sé qué coño era Bueno Bueno Un bleach Bueno Eso no está así Gente para que pueda ver Si alguien planta allí atrás No puede ser No puede ser Recargo Recargo Bueno Bits No digo más para allá Ahí va el Frager Ahí va el Frager Se murió Se ha ido Cámara de mierda No la puedo romper Uy bueno Yo rompí y me mató de lejos Déjalo Dejalo La mata con el pinchito Ahí está Para que se lo saque Vale Vale No Se me va a quedar quieto Bueno Nada No parece Cuando caes Vale Se le va a caer Un caso alto Ahora caes Nada Bueno Tranquilo Bleach Tranquilo Demasiada potencia Vale Ahí vienen Los complicados Los ataques Que me pillan los ataques Que pueda Una brava Una brava Vale Dices Kali Venga va Has dicho Kali Si así puedo abrir Vale Pues una brava Perfecto Yo voy a tener mejor ir Venga va Tú me dices Raiden O no sé No me vas a elegir Venga si El que tú digas No elijo ni para mí No sé ni qué elegir Pues una brava entonces Se puede Se confía Se hace Lo malo Que cada vez que cojo brava No puedo hackear una mierda Y para una cosa Que no hackeo Viene una normal Y se come una trampa Y se muere con el setax Es que Es que Y soy yo Nada Pero bueno Podría ser Abrimos a las ari Ok Uy Tiene un eco Que grande Ya sé donde la he puesto Además Vamos a traer el fútbol Para romper todo Y que no pueda caer nada Vale A ver Ari Bloquear Eliminar Amigos Venga Si puede Fiauuu Fiauuu Uy Con la cara Tiene para allá Creo que dijo que hay pulsa Dígala Si Que bomba rara Nunca meto todo La bomba eh Bueno y nadie En general Me ha visto Ah es verdad Esto es una bomba Uy Espérate que tengo Tengo drones de eco Tengo drones de eco Que grande Tengo drones de eco eh Amigos Dale Dale la info Tira la info Tira la info No hay nadie En ningún lado Vamos a ver el segundo Confío No hay nadie La bomba de B eh Ah bueno si que si En la pasarela hay uno A ver Ahí para Muerto Venga ya Todo vale Os podéis meter si queréis en punto eh Sí Meteros en Enano y nadie eh Ah Pasarela 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 Ah Pasarela Otro más Vale si te vas por la puerta Rainey lo matas Ha muerto Si ha muerto Si murió pasarela Era pulsa Muerto pasarela Vale Puedes meterte por la ventana Que está en el pasillo Rainey Mira por donde va el green Y me mata White glass Medazo de normal Coño El glass es nuevo eh No está usando ni la habilidad Está usando la mirada normal Y está siendo agachado Caminando Go inside go inside go inside Hay que meterse ya Dale Hay una Se ha metido una persona Ya aquí Me ha roto tío Podría haber hecho algo guapo No tienes para planchas pesadas No 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 te va Este es tuyo No No Lo hackeo Aguanta aguanta Cubreme Aguanta No va a plantar Es un frager Incluso es un perro Vale hay que meterse aquí Roy Ok Me vamos aprovechando el humo ¿Me metes los patas vos? Está conmigo El principio está muerto Ahí está Es que a la planta Es que a la planta Es nuestro Vale Pues me falla más pala Que mis cajones Vale A ver La idea nada Coger el equipo Hackearlo y hacer la policita Pero bueno No pasa nada El maldito glass Y me rompe el puto drop Tío Ay dios mío No pasa Venga No pasa Es que eso Al estar la otra bomba Totalmente limpia Se puede haber entrado De la ventana Del pasillo Tío Y no ir directamente Desde el garaje Porque habéis molado Todo de arriba ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo